Un día después del lanzamiento del libro que intenta describirlo política y empresarialmente, Jaime Nebot asegura que ese no fue un acto electoral e insiste en que en su tiempo dirá si él será candidato. Lo que sí responde abiertamente es a si la derecha deberá unirse para presentar un solo aspirante a la presidencia en 2020. No, las mayorías no hay que buscarlas adentro de los consejos ni entre candidatos. Hay que buscarlas en el criterio popular, en una esperanza que se convierta en fe y una fe que se convierta en resultado. Aseguró que no hay un discurso de candidato detrás de su crítica al modelo económico del gobierno. Dice que es solo coherencia. Esto no es demagogia para nosotros, Yanet, no es política. Y vea usted, el SRI acaba de anunciar hace pocos días que no va a alcanzar su meta recaudatoria, producto de una serie de impuestos que se han venido poniendo poco a poco. Añada usted impuestos, lo que va a lograr es menos recaudación, es todo lo contrario a lo que quiere el gobierno. Cuestiona también que las decisiones no se hayan tomado a tiempo. Todo lo difícil y lo necesario y lo importante demora. Por eso es que no me explico por qué no lo iniciaron hace dos años y medio. Y cuando lo inician hacen lo mismo, no que hizo el gobierno Correa, que han hecho muchos gobiernos. Hay que reducir el tamaño del Estado, hay que renegociar la deuda, no hay que vender las empresas del Estado, no hay que venderlas. Eso sí, que concesionar o hacer alianzas públicas privadas respecto a su administración. También se refirió al discurso de que todos debemos sacrificarnos para pagar lo que se ha descrito como despilfarro del gobierno anterior. Y una vez más criticó al Fondo Monetario Internacional. Yo lo he oído desde que tengo ocho años, este es el último sacrificio, todos tenemos que hacer un sacrificio, ponga más impuestos, venga el Fondo Monetario Internacional, 21 veces ha venido. ¿Qué tenemos como resultado de eso? La deuda más grande de la historia. Que la gente no quieren izquierdas ni derechas clásicas, que no quieren discursos sino hechos, dice el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, mientras pasa el tiempo. Y toma la decisión que asegura aún no ha tomado. Dayana Monroy, 24 Horas.